Hola y gracias por escucharme en Ningú Podcasting, una niña con dislexia que navegó sola alrededor del mundo en un pequeño barco, así como lo escuchan. La recomendación de la semana es True Spirit o Espíritu Libre. La película se basa en la increíble historia de Jessica Watson de 16 años, quien en 2010 se convirtió en la persona más joven de la historia en navegar sola alrededor del mundo, sin paradas ni asistencias. Jessica logró lo imposible y se mantuvo en alta mar durante 210 días, atravesando algunos de los estrechos más peligrosos del mundo y sobreviviendo a siete colisiones. Basada en una historia real, parece que Netflix, después de Perro Perdido, nos dará una película familiar y motivacional todos los meses. Biográfica, por lo que no habrá spoilers en mi recomendación, ya que todo queda dicho en la sinopsis. Jessica Watson, la marinera más joven australiana, en Circu Navegar el Mundo Sola en 2009, protagonizada por Teagan Croft, para los que no la recuerden, dio vida al personaje de Raven del mundo de DC Comics en la serie de Titans. Nos regala una actuación creíble en un personaje que prácticamente tiene su edad. Cliff Cortez, que hace de su entrenador del deporte de la navegación, Ben Bryan, realmente su personaje está basado en varias personas que ayudaron en la capacidad profesional a Jessica. En la película, Cortez intenta todo lo posible para no robar el espectáculo a los demás, sus actuaciones excelentes como siempre, como todos los personajes que ha realizado en su carrera. Después de verlo en Avatar, como Tony Wary, que no ha hecho este actor. Y para cerrar el elenco, la no tan pequeña y ganadora del Oscar, Anna Paquin, de vuelta con un personaje central, un buen trabajo interpretando el papel de la madre de Jessica. De hecho, hay momentos en los que te transmite ese sentimiento como madre preocupada contenida. Con guión y dirección de Sarah Spillan, nos lleva a una película inspiradora, con buena música e imágenes de navegación. No los superefectos de tormenta perfecta, pero te los cambian por una buena dosis de valores, aventura y turismo australiano. Recomendada Domingo Familiar, sin duda alguna, o Tarde de Película. Repito, película familiar en Netflix, en mi punto de vista, toda niña de 6 a 86 debería ver esta película. Lo notable, tener a Anna Paquin como mamá. Ella misma ganó el Oscar cuando tenía 12 años. La sorpresa, una escena en particular con la música de Starman de David Bowie sonando en voz baja y una fiesta de brócoli con sus amigos de navegación. El futuro, mucho cuidado con las películas australianas que están llegando. El final, buena película en general, el viaje de Jesse no es fácil. Vean por sí mismos lo que debe superar y cómo su verador espíritu inspira a toda una nación. Estamos aquí para mostrarle al mundo que hay algo ahí fuera que está más allá de las capacidades de la mente humana. Algunos de ellos tienen la suerte de encontrar la manera de traerse sola a casa y mostrárselo al mundo. Todo puede lograrse. Steve Jobs. Espero me escuchen en la siguiente recomendación. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Inwo Podcasting. Síguenos. Todas las semanas. Inwofilms.com Todas las semanas. ¡Gracias!